La grata visita de Carlos y también de Ceci, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un placer saludarlos y pues bueno, estamos ansiosos de saber qué receta nos traes el día de hoy. Hoy vamos a hacer una ensalada algo diferente, estamos en una época del año en la que las... Vamos a curiosear por acá. Aquí estoy haciendo bastante gajos, casi todos los alimentos que vamos a trabajar el día de hoy van a ser en forma de gajos. Y siempre que nosotros pensamos en ensalada, una de las cosas que a mí me incomoda un poco es que usualmente siempre pensamos en lechuga, en bastantes vegetales, pero ensaladas podemos hacer con diferentes tipos de cosas y con diferentes elementos. Estamos en una época del año en la que tal vez en nuestra zona no vemos tanta la diferencia con el tema de los cultivos o de las cosas que tenemos en disposición, pero vemos que otros países sí tienen bien marcadas estas estaciones y vemos que también tienen bien marcados cómo van a comer. Hay ciertos elementos que se dan en esta época y otros que no. Por ejemplo, uno famoso, famosísimo, que es el que utilizamos para decorar. Hoy lo vamos a estar trabajando también más adelante. ¿Cuál es? Muy rico. La calabaza. La calabaza porque ya viene Halloween, ¿verdad? También. Fíjate que a mí, o sea, va a ser mi primera vez probando una ensalada de frutos rojos y la verdad me intriga la combinación que puede ejercer lo que es la manzana y el tomate juntos. O sea, creo que es una combinación algo rara a mi forma de ver, pero me intriga la forma en que cómo pueden combinar estos sabores. Es bien peculiar porque algo que mencionas es cierto. Siempre el tomate lo asociamos también con ensaladas, con platos salados, pero el tomate viene a ser una fruta. Entonces vemos también que no es nada descabellado tenerlas todas agrupadas dentro del mismo platillo. Y algo bien curioso es que, por ejemplo, el tomate, a pesar de tener su característico color rojo, se puede consumir también de forma verde y tiene sabores diferentes. Entonces es bien bonito también como cuando comemos mango verde, por ejemplo, tiene sabor, texturas diferentes. Este es el mango también cuando el tomate, perdón, cuando está verde, tiene cualidades diferentes. Y eso también lo pueden variar como quieran en casa. Esta es una demostración también de que podemos utilizar fruta para hacer platos salados. Yo aquí le había agregado jugo de limón fuera de cámara para que no se oxidara la manzana y también le había agregado un toquecito de aceite de oliva. Esa va a ser la base. También le vamos a agregar un poquito de vinagre balsámico. No sé si has probado el vinagre balsámico, Ceci. Estaba escuchando que dijiste que le agregaste limón para que no se oxidara. Es un buen tip también para la gente en casita. Que a veces el aguacate o la manzana tiende a oxidarse, ¿verdad? Sí, esto es porque tienen ciertos componentes que rápidamente se oxidan, que también no le da un buen aspecto y le da un mal sabor. Siempre algo ácido va a ayudar a evitar esto. ¿Balancear? Sí, mucho ojo también que he visto personas que lo agregan en agua. Les recuerdo, el agua también tiene oxígeno, entonces también se va a oxidar. Tengan mucho cuidado con eso. La papa sí, lo que hace es sacarle el almidón. Así que vemos también ese cambio. Hoy vamos a ir trabajando con hierbas también. ¿Qué hierbas trae el chef? Mira que me intriga. O sea, soy bien intrigado porque es mi primera vez. Ya queremos probar esa ensalada. Me intriga esa combinación de colores y sabores que trae el chef el día de hoy. Vamos siempre a tomar en cuenta, Carlos, los perfiles de sabores. Aquí estamos trabajando con limón, estamos trabajando con sabores bien sensibles, bien tenues. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es también no podemos agregarle hierbas que sean muy fuertes. Ah, ok. Porque eso le va a quitar como el protagonismo a los demás ingredientes. Entonces aquí tengo albahaca limón. La albahaca tiene muchas presentaciones. La albahaca que nosotros más conocemos o la conocen fuera de la ciudad es la albahaca criolla que incluso crece como monte. Y siempre tiene un sabor bastante rico. Y así como va con sabores salados, también me gusta usar albahaca en postres. No sé si alguna vez han probado postres con hierbas. Es algo bien peculiar porque también no asociamos ese tipo de elementos con comida dulce. Y aquí también tengo la parte verde de la cebollina picadita bien fina. Esta nos va a dar un saborcito también un poquito más por el lado salado para tener un balance entre ambos sabores. Yo sé que parece un poquito raro. Una fusión de sabores de ensalada. Sí, pero todo lo que va a unir, Ceci, va a ser el queso crema. El queso crema se lo vamos a agregar así, mira, bien heladito. Lo vamos a cortar con una cuchara y lo vamos a dejar caer. Ok. Entonces, con la temperatura de toda la fruta, que toda la fruta esté helada, este es un platillo helado, va a mantener la forma. No se va a mezclar y lo que nos va a ayudar a tener ese toquecito cremoso y ese balance entre lo dulce y lo salado va a ser el queso. Por eso vemos también que en las tablas de queso es bien popular ver frutas, ver mermeladas. Gracias a que la grasa y la textura y las cualidades del queso ayudan a que esta combinación de sabores funcione. Es algo bien, bien, bien bonito y muchas veces ignoramos. Ahora sí le vamos a agregar las hierbas y lo último que le vamos a agregar va a ser los gajos del tomate. Siempre le vamos a cortar la parte de arriba, vamos a cortar a la mitad, en cuartos, siempre con mucho cuidado. Chef, yo tengo una consulta. En cuanto a los tamaños o las porciones, ¿no importa cómo decidimos cortarlos? ¿Hacer trozos más pequeños o trozos más grandes o no influye en nada? Sí influye, en este caso no. En este caso que no estamos cocinando, realmente me refiero a cocinar con el tema de utilizar temperaturas. Pero sí, los tamaños es muy importante cuando estás trabajando con fuego. Por ejemplo, las sopas, si vas a trabajar con pollo, con cerdo y con res, tienen tiempos diferentes de cocción. Entonces, si yo le pongo el mismo tamaño, por ejemplo, que le voy a poner al pollo, que es el corte más pequeño que se utiliza, si se lo pongo a la res, que dura un día entero, por ejemplo, el vegetal que le agregues se le va a deshacer. Entonces, si estamos ya cocinando con fuego, sí es necesario el tamaño, porque el tamaño también va a absorber temperatura y eso también va a permitir que se cocine por más tiempo. Si estamos trabajando con cuestiones heladas, sí va a influir en lo que es la textura, pero realmente es más por el tema de la vistosidad. Yo quería que todos los gajos se vieran bonitos por la diferencia de colores y la diferencia también entre ellos. Y vemos que tenemos una ensalada llena de colores y en poco tiempo, que es algo que también muchas veces ponemos mil excusas para no comer saludables, no comer ensaladas, que no tenemos los recursos, que no tenemos el tiempo, que no tenemos... Y en la ensalada solo es cortar los elementos y agregárselos directamente sobre lo que vamos a ir agregando. Por ejemplo, en este caso... Me gusta la combinación. Me gusta la combinación. Se ve, da ganas de comérselo. La combinación de colores lo hace ver un poquito más apetecible. Ahorita le vamos a echar un toquecito de sal nada más, que era el último elemento que me faltaba, pero así como lo hicimos el día de hoy, por ejemplo, a mí me encantaría agregarle, sin dado caso, estamos en temporada de, por ejemplo, cítricos, agregarle mandarina. Nueces. Nueces, correcto. Sí, ¿verdad? En este caso... ¿Uvas también? Yo he probado algunas de estas ensaladas que tienen uvas. Correcto, con uvas. Eso es lo bonito. Si nosotros tenemos a veces elementos sobrantes en nuestra refrigeradora, a veces dejamos que una manzana se nos arruine, una pera se nos arruine, una cirula se nos arruine, pero no, podemos hacer ese tipo de cosas para aprovechar al máximo eso, aprovechar al máximo, por ejemplo, nuestra inversión monetaria. Y no desperdiciar comida, usted no tiene idea cuántas personas se van a dormir sin un alimento en su boca, en su estómago, y créanme que aprovechar al máximo lo que nosotros tenemos es algo fundamental también para aprovechar también estos recursos naturales. Así que ahí tenemos la receta del día de hoy, bien sencillo. Y aquí volvemos al principio que les había comentado al inicio. Para hacer una ensalada ocupamos un ácido y una grasa. En este caso tenemos el jugo de limón y también tenemos el toquecito de lo que es el aceite de oliva, que el aceite de oliva solamente, no sé si ustedes me pueden decir cuál es la lógica de agregarle aceite siempre en la salsa. Yo no, la verdad no sé. A ver, explícanos. Ustedes se han llenado de aceite alguna vez la mano y se han querido quitar y cuesta que se quite. Sí. Es por eso, para que la salsa se adhiera a la superficie de los elementos que tengamos y en cada bocado sintamos la salsa ahí adherida al elemento. Qué interesante, pues nuestro chef siempre nos trae buenos tips, ¿verdad? Y buenos consejos para toda la gente en casita. Así que así nos quedamos en esta primera parte de la cocina. Qué bonito es tenerlos aquí en la cocina acompañándome. La verdad se siente bien amén a la compañía. Aquí lo van a probar también. Más adelante vamos a estar haciendo una crema de calabaza bastante rica. Así que espero estén bien pendientes. Eduardo. ¡Bien!